Bienvenidos a Noticias Caracol, gracias por preferirnos para estar bien informados. Seguimos del lado de los antioqueños, un departamento que está en alerta máxima por la emergencia en Hidroituango. Los centenares de personas que abandonaron sus viviendas ante el riesgo por una creciente en el río Cauca y que están en los albergues se quejan por la falta de alimentos. Por su parte, EPM dio hoy un parte de tranquilidad por la disminución del caudal en el río y también porque las obras en la hidroeléctrica volvieron a la normalidad. Para desarrollar esta y otras informaciones del día, ya tenemos listos a nuestros periodistas en vivo. Vamos a ir de inmediato con Mónica Jaramillo en Puerto Valdivia. ¿Qué es lo último, Mónica? Juan Diego, Catalina, ¿qué tal? Lo último desde aquí, desde Puerto Puente Nuevo, en Puerto Valdivia, es que definitivamente esta vía va a ser cerrada desde el municipio de Yarumal, al norte de Antioquia, hasta el municipio de Caucasia. Cerrada a partir de hoy, atención, y hasta el próximo martes. Esto hace parte de las medidas extraordinarias que se están tomando como plan de contingencia ante una eventual avalancha. Si hubiese un desplome de la hidroeléctrica, de la central hidroeléctrica Hidroituango, los vehículos que ustedes están viendo es, por supuesto, aquellos que están evacuando, que estaban en la carretera una vez se tomó la decisión del cierre, pero cuando se evacúen estos vehículos, pues finalmente va a estar ahí el cierre temporal hasta el martes. Ahí vienen ustedes también el vehículo de la Defensa Civil. Están yendo en este momento hacia el corregimiento. Van a bajar el puente y van a hacer el recorrido por las calles del pueblo de Puerto Valdivia, hacer un nuevo perifoneo, porque como lo decían ustedes hace algunos segundos, en las noches la gente pasa en los refugios, en los espacios de albergues adaptados para ellos, pero en el día intentan regresar por sus pertenencias, por mascotas, por cosas que quieren recuperar, pero no deben hacerlo. La orden, la indicación de parte de las autoridades es definitivamente mantener despejada esta zona. ¿Y qué ha pasado con los albergues? Pues que la gente sigue llegando y ha copado la capacidad de Valdivia, del pueblo que los está recibiendo. Son ya cinco albergues y parece que además van a tener que empezar a trasladar la gente hacia Yarumal. Pues el desbordamiento de todas estas personas, de la capacidad del municipio y de atención, ha generado algunas problemáticas precisamente en esos centros. Dianín García tuvo que dejar su casa donde vivía con su familia para habitar temporalmente este albergue. Al drama de dejarlo todo, se le sumaron las dificultades en la condición de salud de su padre. Anoche me dijeron, lo puede llevar, no se puede ir para abajo, entonces ¿qué hago con él? No me puedo ir para la casa, miren dónde lo tiene, entonces no sé qué hacer. En medio de la angustia y de historias como la de Dianín, la gente ha sido paciente, ha aguantado las incomodidades, pero insisten en que se requiere mayor atención. No es justo dónde está el presidente de la república, que esto es una calamidad pública, y él está en la obligación de atendernos a nosotros acá, ¿por qué no han venido? ¿Dónde están los impuestos que uno paga entonces? Como ellas son cientos los afectados por la emergencia de Hidroituango, que desde estas carpas piden soluciones prontas. Yo te he enseñado a manejar eso y entonces me enredo, pues no encuentro la brilera, la llave de eso. Yo voy a ser sincera, yo estoy muy aburrida. Cada carpa de 1,80 de ancho por 3 de largo guarda en su interior preocupaciones más grandes que el espacio que los afectados ahora tienen para dormir. La mayor preocupación que tengo es que la alimentación que nos están dando no es suficiente. El Coliseo de Valdivia es el centro de atención más grande y ha presentado las mayores dificultades. Sin embargo, en otros albergues las condiciones han ido mejorando. La situación se mantiene en estado de alerta máxima, eso es lo que han dicho las autoridades y lo que han dicho también de parte de EPM, es importante tenerlo presente siempre. Sin embargo, también hay que decir que las operaciones y el trabajo en Hidroituango, en la presa y en el proyecto específicamente, ya se reactivaron. Eso da un poco de esperanza porque si las condiciones permiten, lo que ellos aspiran es terminar la presa y al menos permitir el control de la descarga de manera regulada hacia el río Cauca.